Antes de hacer la entrega, yo voy a leer qué es lo que se le entrega a la policía y al comisario departamental y al hospital. El acta correspondiente que dice acta de entrega de bienes en la ciudad de Andagalá, departamento del mismo nombre, provincia de Catamarca, República Argentina, siendo las 12 horas, a los 29 días del mes de julio del año 2019, se hace entrega a la doctora Moreno Vázquez, representando al hospital zonal de Andagalá, área programática número 9, lo sigue por parte del señor intendente municipal, Alberto Alejandro Páez, los siguientes elementos son colchones estándar, son 32, colchones anti-escaras, son 4, y exhibidores verticales, que vendría a ser un armario, ¿verdad? Sí, claro. Uno. Así que bueno, está listo, doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para el gente, para el hospital y todo. Siempre agradecido con usted. No, por favor. Bueno, del mismo modo, en el acta correspondiente que firma el señor Sergio Cargo, el comisario general Sergio Lazarte, se le hace entrega a la comisaría departamental, unidad regional número 4, de una impresora Epson multifunción, un monitor, un estabilizador de tensión, se le hace entrega de alcoholímetros, un alcoholímetro profesional, se le hace entrega de dos motos, Keller Dual 150, y también se le hace entrega de dos bicicletas de rodado 26. Así que bueno, señor comisario. Muchísimas gracias. Muy agradecido. Así que bueno, gracias por haber venido y ahora queda a disposición de la municipalidad por ayudarlos a trasladar las cosas acá. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una foto, se queda con el patrimonio, entonces ya tendría que ser. Representación del hospital y del gente, porque son cosas que se necesitan, ellos nos habían solicitado hace mucho que es lo que queríamos, y bueno, ahorita están cumpliendo con su palabra, así que muy agradecidos porque esto es para todos, para la gente, y bueno, nos lleven representación del hospital. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, comisario también, comisario de Lazarte, buen día. Bueno, algunos elementos que por ahí son de suma importancia para sumar, ¿no?, hacia el personal también que tiene usted a cargo. Sí, la verdad que hoy he recibido la donación de dos unidades de moto, bicicleta y elementos de informática, que para la institución hacen falta, ¿no? Es un, son elementos que vienen a formar parte ya del parque automotor nuestro, y con el cual los operativos nuestros van a dar seguridad a la ciudadanía de Tanto de Galán, y es lo que se busca, ¿no? Bueno, es decir, la reunión antes de la entrega de los elementos, bueno, se ha llegado a un cordial diálogo, ya que van a trabajar en conjunto, ¿y a quién más? Sí, la idea es que, yo siempre digo, las instituciones deben, somos representantes, ¿no?, y entre todos deben ponernos en conjunto a trabajar con una sola afinidad, que es la seguridad, y para que la comunidad, de donde la tenga, la seguridad y la cobertura en todas las 24 horas, ¿no?, en todo lo que respete, ya sea tema, eh, seguridad en las casas, en los comercios, en las calles, y cada vez que salga, eh, se sienta seguro. Comisario, muchas gracias y felicitaciones. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.